Bueno, el aprendizaje es un término que quiere expresar que la vida es un continuo aprendizaje y que la mayor riqueza, quizás, que tienen las personas, no es su título profesional, sino las experiencias acumuladas a lo largo de los años. ¡Que se cambien las ardillas! Estamos viendo que los impactos son muy positivos porque a partir de ese bioaprendizaje que están desarrollando nuestros funcionarios, esa área de las personas que no estábamos llegando con la capacitación y con la formación, con este programa estamos llegando a ellos y estamos generando personas, funcionarios, colaboradores, colaboradoras más sensibles hacia la atención de las personas menores de edad. Eso de bioaprendizaje ha mejorado, ha ayudado en mi trabajo, generó en mí más sensibilidad a la hora de compartir con los demás compañeros de la región y obviamente eso se ve reflejado en la oficina, en mi trabajo. El proceso de bioaprendizaje en mi trabajo me ha aportado mucho, he logrado tener más empatía con los compañeros, he podido crecer como persona. Al interactuar con las personas menores de edad, con los usuarios, puedo desempeñarme mejor. Si queremos un equipo comprometido, un equipo con mística, con vocación, de alto rendimiento y sobre todo para el trabajo que hacemos que es en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes tiene que ser, el personal tiene que estar no solo capacitado, sino que también tiene que tener habilidades especiales para el trabajo que realiza día a día. Y esos espacios de autocuidado, de autorreflexión, permiten que podamos bajar esos niveles de estrés, especialmente porque trabajamos con personas en las que conocemos situaciones de riesgo, casos de violencia y esto de una u otra manera afecta a nuestro personal. Así, con renovadas energías, trabajan día a día para aportar a la construcción de un entorno más seguro y armonioso para la población menor de edad del país.